Las universidades públicas de Burgos, Salamanca, León y Valladolid han sido galardonadas con el Premio Universidad de Empresa por su excelente trabajo, trayectoria y resultados en el Programa de Transferencia de Conocimientos Universidad de Empresa de Castilla y León. Una iniciativa que está diseñada, puesta en marcha, coordinada y financiada por la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León. El consejero de Educación, Fernando Rey, ha presidido en Madrid el acto de entrega de estos premios junto al secretario de Estado de Educación, FP y Universidades, Marcial Marín. Rey ha destacado que aunque se trata de un éxito coral de las universidades, también hay que felicitar el trabajo del comisionado regional para la Ciencia y la Tecnología de Castilla y León. Juan Casado llega el año 2007 a ser comisionado de Ciencia y Tecnología y en el año 2008 pone en marcha el Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad de Empresa. Por tanto, vamos a cumplir ya 10 años y en estos 10 años, solo por daros algún dato, hay nada menos que 1.821 emprendedores universitarios asesorados. Se han creado 193 empresas en las universidades con 299 patentes nacionales. Desde su lanzamiento en 2008, el Programa de Transferencia de Conocimientos Universidad de Empresa de Castilla y León dispone de un presupuesto autonómico superior a los 22 millones de euros. Gracias a este esfuerzo inversor y a la labor de las universidades, los resultados en el ámbito universidad de empresa están por encima de la media nacional y europea. Las propuestas por cada una de las modalidades fueron... ... ... ... Gracias.